Buenas tardes, compañeras. Soy Sara Pío Conorquino, portavoz de Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes. Pedir el voto para Unidas Podemos es hoy una necesidad. La verdadera izquierda es hoy imprescindible en un panorama donde la derecha acampa a sus anchas con la concivencia de los poderes económicos y mediáticos. Incluso otras fuertes que se denominan también Izquierda se entregarán a los dictados de Gran Capital a las primeras de cambio como ya hemos visto en otras ocasiones. Hoy más que nunca somos imprescindibles para todos los trabajadores, cada vez con condiciones más precarias gracias a la reforma laboral. Para los jóvenes que cada día con más preparación se ven obligados a quebrar cual es ir interior de no poder emanciparse de sus familias. Para las personas dependientes que tienen que sobrevivir gracias al esfuerzo de familiares y de ONGs. Para las mujeres acosadas, violadas, asesinadas y silenciadas por el patriarcado con el beneplácito de la ley. Para no las personas con una acción de identidad sexual distinta a la fisioterosexualidad que sufren acoso diariamente y ven vulnerados a sus derechos fundamentales. Para los muertos de nuestras juretas, para nuestras hijas y nietas. Para nuestro planeta, venido de muerte por la ambición de gobiernos y grandes empresas. Somos imprescindibles para garantizar la igualdad de oportunidades de todos frente a la educación, sanidad, cultura. Para que nadie se quede sin acceso a la vivienda, a la electricidad, al agua caliente, a la comida. Por estos y otros motivos que conocéis de sobra, os pido que solicitéis todos los votos posibles para abrir a Podemos. Ni uno solo nos sobra. Lo que está claro es que el PSOE, si no tiene una fuerza izquierda potente, se entregará a los cantos de sirena del IBEX 35 y caerá en los brazos del neoliberalismo patrio, uno de los más amplios en sus pasiones y rancios de Europa. Si no conseguimos unos buenos resultados, nos veremos subidos en la puridad durante cuatro años, quizás con algunos más, y toda una generación se verá condenada, como ya ha pasado. El poder de una izquierda transformadora sabemos que es Salser. Todas las mejoras sociales, por supuesto muchas menos de las que nos hubieran gustado, han sido fruto del trabajo de Izquierda Unida en una confluencia. En solo unos meses hemos podido ver el proceso en la participación en las instituciones, como en los consejos escolares. Solo habrá que esperar un poco más, a la vez privatizaciones, como la del cementerio futuro ganatorio, o con medios injustos para los trabajadores en los servicios deportivos de nuestro municipio. Además, hoy es el primer día en mucho tiempo que estamos con nuestros compañeros que podemos ser un acto. Esta campaña electoral puede ser un acto y una gran actividad. Una relación que se debe basar en el trabajo conjunto y en el respeto mutuo. Por estas pocas semanas quiero dar las gracias a Sajual y a todos los compañeros que han participado. También quiero dar las gracias a mis compañeros de Izquierda Unida, simpatizantes y militantes, porque no han escatimado esfuerzos en estos momentos dedicados y siempre han estado más que a la altura. Gracias a todos los ponentes, porque para nosotros es muy importante el acto de hoy y vuestra presencia. Permitirme que agradezca especialmente la asistencia de Ejecuta Santiago. Hoy es un día feliz para todos los comunistas de Sánchez. Y ya finalizo. Recordaros que son muy importantes vuestros votos. Sois la única garantía de un futuro mejor para nuestros hijos y el único freno para el liberalismo y subvergente, peor del fascismo. Salud y república.